La equinoterapia, terapias con caballos, ayudan a niños y adultos con capacidades diferentes o que padecen problemas motrices a que puedan tener una mejor calidad de vida. Es por eso que existen fundaciones en México con ese propósito como Vida a Galope. Marta Sada, fundadora de Vida a Galope, señala que esta es una fundación para niños discapacitados de bajos recursos en donde dan terapia a niños con discapacidades cerebrales y cualquier persona con problemas motrices. Vida a Galope atiende a 120 niños con capacidades diferentes, 44 de ellos becados y quienes el pasado 15 de diciembre presentaron su Equitrón 2012 en donde mostraron orgullosos sus logros y avances con las terapias al público y padres de familia. Si quieres saber más de la fundación, te invitamos a que los contactes a través de su Twitter. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez. ¡Suscríbete al canal!